Todos los toros gritan olé, todos los toros gritan olé Sábado en la tarde en la Macarena, todos los toros a la faena Con su boleta en la mano para entrar a la corrida de un humano Con un traje de piñata llamado por todos, esos ignorantes, ¡un torero! Yo quisiera ver a ese humano con traje de piñata en el ruedo Muchas banderillas a su costado y en su cara ver el miedo Todos los toros gritan olé, todos los toros gritan olé Todos los toros gritan olé, todos los toros gritan olé ¡Suscríbete al canal! La de ese idiota en el suelo, ahogándose con su propia sangre Y los toros pidiendo oreja Todos los toros gritan olé, todos los toros gritan olé ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Gritan olé! Todos los toros gritan olé ¡Arriba! ¡And Engine! ¡Muscríbete al canal! ¡B distractito! ¡Gritan olé!